En 1940, el imperio japonés introdujo en su armada dos de los acorazados más poderosos, letales, pesados y grandes de todos los tiempos, los Yamato. Los clases Yamato fueron barcos militares realmente monstruosos, con un tamaño nunca antes visto. Estos fueron los acorazados de mayor desplazamiento, más fuertemente blindados y con la artillería naval más pesada de la historia, sin exagerar. Estos fueron creados con el objetivo de hacerle frente a la poderosa armada estadounidense en la lucha por el Pacífico. Aunque finalmente fracasaron en esa misión, los Yamato quedaron en la historia por su imponente diseño, su misterioso legado y su verdaderamente trágico final. Yamato en japonés significa armonía. Créeme que estos acorazados fueron muchas cosas, pero armoniosos no fue una de ellas. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Y justamente el patrocinador de este video y de muchas de las escenas que verás es World of Warships, un increíble juego de guerra naval gratuito y para PC en el que podrás tener en tu poder más de 400 barcos de guerra. Participa en épicas batallas con destructores, cruceros, portaaviones, submarinos y C. Acorazados como el Yamato del que hablaremos en este video. Y espera porque esto se pone mucho mejor. Este mes World of Warships nos trae a todos nosotros un regalo. El Pan American Cruiser Line. 10 nuevos buques de guerra de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. No es broma, podrás tener en control un buque de guerra de tu propio país. Puedes descargar el juego completamente gratis con el link en la descripción y si utilizas el código PANAMERICANO, te llevas un millón de créditos, 300 doblones, 7 días de cuenta premium, el barco brasileño Almirante Barroso, el buque mexicano Vicente Guerrero y el buque argentino llamado La Argentina. 100% recomendado. Este es el juego ideal para salir de la rutina, así que diviértete y apoya el canal descargando World of Warships desde el enlace en la descripción. Ahora sí, conozcamos a la gran bestia marina del sol naciente. Después de la Primera Guerra Mundial, los países ganadores, Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón, se lanzaron en una carrera armamentística focalizándose en sus respectivas armadas navales. Esto llevó a que en 1922 estos cinco países firmaran el Tratado Naval de Washington, acordando limitar el tamaño y armamento de sus futuros acorazados. Si bien este acuerdo incluía un límite común de 35.000 toneladas de desplazamiento, lo que incluye acorazados y cruceros de batalla, era diferente por país. Para Reino Unido y Estados Unidos el límite era de 525.000 toneladas, mientras que para Japón era de 315.000 y para Francia e Italia de 175.000 toneladas. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que este desparejo tratado generara malestar y resentimiento en el Imperio Japonés, que cada vez tenía un sentimiento nacionalista más fuerte y mayores ambiciones de expansión. Esto solo creció en los años posteriores y luego de la invasión a Manchuria en 1931, el gobierno japonés se puso como objetivo apoderarse de gran parte del Pacífico, partiendo desde China hasta la isla estadounidense de Midway. Los nipones sabían que para poder cumplir con ese objetivo necesitaban una armada que pudiera hacerle frente a la poderosa Marina de Guerra estadounidense. En 1934, Japón abandonó la Sociedad de Naciones, precursora de la ONU, y se liberó definitivamente de las cadenas que le significaban los tratados internacionales firmados la década anterior. Los altos mandos militares del país asiático sabían que era imposible construir tantos buques como los que tenía Estados Unidos o sostener una guerra a largo plazo con su armada. Por esto mismo decidieron diagramar sus próximos pasos bajo la Kantai Kesen, una estrategia naval que ya les había resultado de maravilla en la guerra ruso-japonesa de principios del siglo. Esta estrategia consistía en apuntar a definir un conflicto bélico en una gran batalla, más que en muchos enfrentamientos de menor escala. Esta era perfecta para contrarrestar el plan de guerra naranja de Estados Unidos, que consistía que, en caso de un conflicto con Japón, se invadiría las Filipinas y luego se avanzaría metódica y pacientemente hacia la isla nipona. Japón buscaría un enfrentamiento definitorio, y aunque sabía que no podía hacerle frente a la marina estadounidense en números, tenía un as bajo la manca. A mediados de los 30 comenzaron los diseños para construir un acorazado que pudiera hacerles frente a varios barcos a la vez. Japón necesitaba un verdadero monstruo marino y eso mismo crearía. Entre 1934 y 1936 se presentaron 24 diseños distintos para la construcción de este buque, con cientos de variaciones en sus materiales, armas, blindajes y forma. Dos diseños quedaron seleccionados, el A140F3 y el A140F4. Los ingenieros nipones liderados por el almirante Keiji Fakuda tomaron lo mejor de cada uno y en 1937 comenzó la construcción del que sería el acorazado más grande de la historia. El resultado fue verdaderamente imponente para satisfacción de los generales japoneses. Por supuesto, lo primero que llamaba la atención del buque era su monstruoso tamaño. Este era tan grande que superaba ampliamente al acorazado más grande hasta ese momento, que era el clase Iowa estadounidense. El gigante japonés tenía una longitud de 256 metros con un ancho de casi 39 metros y un calado de 10 metros y medio. Su magnitud era tal que tenía un desplazamiento de 73 mil toneladas y desplazaba una cantidad de agua en su movimiento que no fue igualada hasta décadas después por los modernos portaaviones actuales. A pesar de su enorme tamaño, muchos reportes militares japoneses indicaban que era un barco extremadamente maniobrable y fluido. Para movilizar semejante barco se contaba con 12 calderas grandes que accionaban cuatro turbinas de vapor que a su vez hacían girar cuatro hélices de 6 metros. Esto generaba 148 mil caballos de fuerza. Este podía alcanzar una velocidad máxima de 28 nudos, es decir, alrededor de 50 kilómetros por hora. Su alcance era de 7.200 millas náuticas o 13.300 kilómetros, siempre y cuando se mantuviera una velocidad reducida de 30 kilómetros por hora. En total, el sistema de propulsión consumía 70 toneladas de combustible cada hora. Desde ya que semejante barco no era pura apariencia, sino que el clase Yamato estaba verdaderamente armado hasta los dientes. Incluso pasando a la historia como el portador de la artillería naval más pesada de todos los tiempos. Este presentaba nueve cañones tipo 94 de 460 milímetros, cada uno capaz de disparar proyectiles del peso de un automóvil a 42 kilómetros de distancia. La cadencia de tiro de estos monstruosos cañones era de dos proyectiles por minuto. Su armamento secundario consistía en 12 cañones de 155 milímetros montados en cuatro torretas triples y 12 cañones de 127 milímetros en seis torretas dobles. Estos estaban distribuidos a lo largo de todo el acorazado. Los cañones secundarios tenían una ventaja significativa sobre la artillería principal. Podían disparar más cartuchos por minuto. En abril de 1945, en previsión del ataque de los aviones aliados, la Armada Imperial armó el Yamato con más de 150 ametralladoras, la mayoría en torretas triples. La mayoría de las ametralladoras disparaban 220 proyectiles por minuto, pero algunas situadas en el puente de la torre disparaban el doble de esa velocidad. A diferencia de la artillería pesada, las ametralladoras podían inclinarse 90 grados para apuntar directamente a los aviones. Pero las tripulaciones que las manejaban eran las más vulnerables al fuego enemigo directo. El blindaje de acero del acorazado Nippon era otra cosa sin precedentes. Este pesaba 23 mil toneladas, más del 30% del peso total del Yamato. Este contaba con un primer cinturón a lo largo de sus costados con un grosor de hasta 410 milímetros, al que le seguía un cinturón inferior cerca de la línea de flotación con 200 milímetros de grosor. Placas de blindaje de 635 milímetros de grosor, el blindaje más pesado jamás montado en un buque de guerra, protegían la torreta de sus cañones principales. El costado del buque podía resistir el impacto de proyectiles perforantes de 1.360 kilogramos, como los disparados por los cañones principales. Pero la proa y la popa del Yamato no estaban tan bien protegidas. Todas estas protecciones eran de acero endurecido, de una aleación de níquel, cromo y molibdeno, los mejores materiales disponibles en Japón en la época. No obstante, esto no era todo. Gran parte de la superestructura se construyó mediante una soldadura por arco, un método totalmente vanguardista en su momento ya que el remachado era la forma predominante y habitual. La soldadura por arco permitía varias capas de metal superpuestas, lo que lo hacía muy duradero y resistente. Los siete hidroaviones que transportaba el Yamato no eran casas capaces de protegerlo. Estaban diseñados para el reconocimiento y para ayudar a dirigir los cañones del Yamato hacia objetivos lejanos. Dos inmensas catapultas, tan altas como edificios de seis pisos cuando estaban elevadas, lanzaban los aviones, y una grúa igualmente enorme los levantaba del agua cuando volvían al barco. El Yamato tenía fama de ser el barco más cómodo de la armada japonesa. Durante buena parte de la guerra fue el buque insignia de la armada y el hogar de los más altos mandos navales, a los que se atendía. Pero incluso a los marineros de bajo rango les iba bien, comiendo arroz blanco en lugar de cebada porque el Yamato pasaba muchos meses en puerto. Fue el primer buque de guerra japonés equipado con aire acondicionado, aunque no enfriaba todas las habitaciones. Además, su tripulación de 2.800 hombres disponía de un espacio relativamente amplio, que era de unos 3 metros cuadrados de espacio habitable por hombre. El 8 de agosto de 1940 fue presentado y lanzado el primero de estos imponentes acorazados nipones. Esta clase recibió el nombre de Yamato en honor a la antigua provincia japonesa de ese nombre. Si bien inicialmente el plan era hacer cinco acorazados de este tipo, solo dos llegaron a ser introducidos con esa forma. El primero recibió el nombre de Yamato, mientras el segundo, presentado pocos meses después, fue nombrado Musashi. De cualquier manera, el imperio del sol naciente finalmente tenía a los dos acorazados que tanto habían anhelado y el momento no podría haber sido mejor, ya que un año después Japón lanzó el ataque a Pearl Harbor. Este sorpresivo golpe fue la primera parte de la estrategia Kantaike Sen, de la cual ya hablamos. Si bien a lo largo del Teatro del Pacífico hubo varias batallas a gran escala que fueron completamente determinantes, claramente las cosas no salieron como los generales japoneses habían planeado. En cuanto a los acorazados Yamato, hay dos elementos que hasta el día de hoy resultan realmente sorprendentes. Por un lado, es increíble que a pesar de su monstruoso tamaño, Japón logró mantener la existencia de estos dos buques en secreto durante casi dos años después de sus respectivas introducciones. Los altos mandos estadounidenses recién se enteraron que su enemigo tenía a los dos acorazados más grandes y poderosos del mundo un año después de Pearl Harbor. Incluso cuando conocieron la existencia del Yamato y el Musashi, sus tamaños fueron subestimados y había un verdadero desconocimiento sobre sus capacidades. Por otro lado, resulta igual de sorprendente que a lo largo de la guerra estos vieron combate en contadas ocasiones. Debido al valor simbólico que estos buques tenían para las fuerzas japonesas y al peligro que representaban las aeronaves y los submarinos estadounidenses, tanto el Musashi como el Yamato estuvieron gran parte de la contienda protegidos en bases japonesas o cerca de aguas japonesas, lejos de la acción. Eventualmente, a la milicia nipona no le quedó más opción que mandarlos a la batalla, considerando que lentamente el desarrollo de la guerra se inclinaba a favor de Estados Unidos. Aunque estos demostraron en el campo de batalla sus increíbles cualidades, también dejaron entrever ciertas debilidades. En primera instancia, no fueron equipados con sensores de radar hasta 1943. La puntería siguió siendo manual y el alcance de los proyectiles era limitado para el horizonte visual de los operarios. Este era un gran punto débil, considerando que la armada estadounidense ya usaba un sistema completamente controlado por radar. Además, si bien el blindaje demostró ser increíblemente resistente, este presentaba una debilidad, dado que su armadura era más ligera en sus arcos. El sistema de defensa del Yamato no resultó tan resistente a torpedos como los ingenieros nipones habían buscado. Con el desarrollo de la guerra, la situación del imperio japonés se volvió cada vez más crítica ante el imparable avance estadounidense en el Pacífico. El primero de los acorazados clase Yamato en encontrar su destino final fue el Musashi. Luego de sobrevivir a un ataque de torpedo meses antes, el Musashi fue movilizado desde Brunei para participar en la trascendental batalla del Golfo de Leite. Este buque batalló arduamente en inferioridad de condiciones en el mar de Shibuya hasta que, finalmente, el 24 de octubre fue hundido. Para darlo de baja se necesitaron 17 impactos de bombas y 19 impactos de poderosos torpedos. Su hundimiento significó el deceso de 1.023 de sus 2.399 tripulantes. El final del Yamato no fue menos trágico. Este también había sido dañado por un torpedo en combate, pero había demostrado su poderío hundiendo el portaaviones escolta USS Gambier Bay durante la batalla del Golfo de Leite. Sin embargo, a pesar de su letalidad para principios de 1945, la guerra ya era un asunto irremontable para los japoneses. Por supuesto, esto no significó que Japón se rindiera. Ante el avance de las fuerzas aliadas hasta la isla, la Armada Imperial japonesa lanzó su última gran operación naval, la llamada Operación Tengo, la cual consistió en que 10 buques liderados por el Yamato se abrieran paso hacia Okinawa para detener la marcha estadounidense. Aunque era vista como la última esperanza nipona, esta era más bien una misión kamikaze, completamente a merced de las aeronaves estadounidenses que rápidamente los detectaron. El Yamato avanzó heroicamente entre el incesante fuego enemigo, demostrando una majestuosa resistencia. Si bien duró todo lo posible, finalmente explotó al recibir al menos 15 bombas y 10 torpedos. La explosión del Yamato fue tan violenta que generó una nube con forma de hongo de 6.100 metros de altura que se vio desde 200 kilómetros de distancia. 2.475 de sus tripulantes fueron dados de baja y solo hubo unos 200 sobrevivientes. La Operación Tengo no fue una simple misión kamikaze, sino que fue una forma de evitar que el buque insignia y el orgullo de la armada japonesa cayera en manos de los estadounidenses. De la misma forma, todas las fotos, la documentación y los planos de los acorazados clase Yamato fueron eliminados por los japoneses, por lo que durante décadas poco se supo de estos monumentales y revolucionarios acorazados que no pudieron demostrar sus increíbles cualidades en el campo de batalla al 100%. Desde el momento de su construcción hasta nuestros días, el Yamato y el Musashi han tenido una notable presencia en la cultura japonesa, el Yamato en particular. Una vez terminados, los acorazados representaban el epítome de la ingeniería naval imperial japonesa. Shigeru Fukudome, jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor de la Armada Imperial Japonesa, describió los dos buques como símbolos del poder naval que proporcionaron a oficiales y a hombres por igual una profunda sensación de confianza en su armada. Hermano, te recuerdo que en la descripción está el enlace directo para descargar gratis World of Warships en tu PC. Y si ahora mismo utilizas el código PANAMERICANO, te están regalando un millón de créditos, 300 doblones, 7 días de cuenta premium, el barco brasileño Almirante Barroso, el buque mexicano Vicente Guerrero y el buque argentino llamado La Argentina. Te aseguro que es un juego muy entretenido y las gráficas de los barcos y jugabilidad te dejarán sorprendido. 100% recomendado por tu tío Armapedia. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Visita la tienda oficial de Armapedia en www.armapedia.com.mx. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.